Ahora entiendo, en serio. ¿Te acuerdas cuando dije que quería ver más allá de Júpiter? No puedo imaginar nada peor ahora. Solo quiero ir a casa. Cuando nos conocimos me sentí a salvo por primera vez en mi vida. Y ahora no puedo de ninguna manera entender por qué siempre te dejaba atrás. Cuando tú eres lo único que me importa. Te esforzaste por conocerme. Perdóname por no haber hecho el esfuerzo de conocerte. Estabas ahí, frente a mí, y yo no te vi. He vivido una vida por las razones equivocadas. Soy un perdido. Y no te merezco. Jamás lo he hecho. Si pudiera hacerlo otra vez, lo haría mejor. Y esa es una promesa que jamás, jamás rompería. Si yo, si pudiera hacerlo de nuevo. Perdóname. En serio. Perdóname. Perdóname.